Hola, mi nombre es Renzo Ángeles, miembro fundador de la Agrupación Estudiantil Viaspú. En el día de hoy quiero comentarles acerca de cómo nace Viaspú, cómo veo actualmente la agrupación y qué espero de ella en adelante. Viaspú nace en el año 2017 cuando junto a un grupo de amigos, todos estudiantes de la carrera de ingeniería civil, nos sentamos a conversar, a reflexionar acerca del área que tanto nos apasiona, que es el transporte y movilidad. En ese momento existían agrupaciones para todas las especialidades, que promovían todas las especialidades de la carrera. Menos el transporte y movilidad. Entonces tomamos la decisión de sacar adelante una agrupación estudiantil que la promueva. Junto a nuestros asesores, que hasta el día de hoy nos apoyan, el ingeniero Abrera, el ingeniero Campo, el ingeniero Dextre, el ingeniero Reyes, pudimos establecer una misión, unos objetivos y un plan de trabajo, que hasta el día de hoy tratamos de seguir y cumplir cada una de las metas que establecimos. Tras tres años de gestiones, de tres gestiones y de sacar adelante la agrupación, vamos logrando estos objetivos. En el año 2018, junto con Fernando Chamorro, un grupo espectacular de directiva y de gente que apoyaba la agrupación, yo como director de proyectos y asuntos académicos, sacamos eventos, sacamos ponencias, participamos en diferentes actividades, y realmente fue difícil. Sé que a cada gestión, cada gestión ha tenido sus dificultades, pero sacar una agrupación de cero fue realmente difícil. Pero sé que sentamos las bases para que esto crezca y sea lo que hoy es, porque hoy es una agrupación consolidada. Es una agrupación que aporta conocimiento a los estudiantes de la Universidad Católica y que lo va a seguir haciendo. ¿Qué espero? Finalmente yo, de Bias Puc, es cumplir esa visión que establecimos en el año 2017, que es bastante ambicioso. Es ser un referente en temas de transporte y humildad, no solo para la Universidad Católica, sino para la comunidad peruana en general. Vamos por un camino y sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es George Falcón, presidente de Bias Puc, en el periodo 2019-2020. Cuando asumí la presidencia fue un gran reto para mí, uno de los cuales fue que no contábamos con muchos miembros, por lo cual decidimos realizar una convocatoria. Parte del trabajo del 2019-2020 fue que todos los miembros de Bias Puc se confraternicen mejor, mediante reuniones, trabajos en equipo, realizamos infografías propias, una ponencia, taller de topografía y le creamos su perfil de LinkedIn a Bias. Para finales del 2019-2020 logramos formar un grupo consolidado, por lo cual en 2021 regresamos con fuerza. Logramos publicar 20 infografías propias desde el mes de marzo hasta finales de mi periodo, a mediados de agosto. Es la mayor cantidad de publicaciones que se han hecho en Bias Puc hasta ahora. Un reto en 2021 fue la digitalización de los eventos, debido a que estamos acostumbrados a que las ponencias, talleres, asesorías, se dan de manera presencial. Organizamos cuatro webinars a través de Zoom, transmitidas en nuestra página de Facebook. Se comenzó con los artículos de tren de cercanía, una serie de tres artículos informativos que ahora se encuentran publicados. Se creó el blog de Bias Puc, la cual tiene una sección de infografías, artículos informativos y de opinión, entrevistas, bancos de exámenes y agendas de eventos. También pueden ver las diferentes áreas con las que contamos. Se realizó trabajos en conjunto con otras asociaciones, tanto dentro de nuestra clase de estudios como externos, como es el caso de la Comunidad Vial, ahora AGEVIT, Asociación Peruana de Geomática, Infraestructura Vial y Transporte. Hemos consolidado un número considerable de miembros que se han unido durante el 2019 y 2021. Asimismo, quería hacerles saber que en el periodo que estuve en la directiva fue un periodo de gran aprendizaje para mí. Pues conocí grandes habilidades de cada uno de los miembros de Bias Puc que hicieron posible el desarrollo de la asociación hasta este punto. Cada uno de ellos ha contribuido a que la asociación mejore cada día más, gracias al apoyo y al tiempo que le brindaron, demostrando así una pasión por esta rama en la ingeniería civil. Y gracias a todo ello hemos logrado grandes cosas. Así como estoy contento por el apoyo de todos los miembros, también lo estoy por el apoyo del ingeniero Félix Cabrera, que nos asesoraba en las ponencias. Asimismo, agradezco el gran trabajo que se realizó como directiva en 2019 y 2020. La cual también ha estado conformada por Darío Grados, Juan Torres, Valeria Carrión, Isabel Guapaya, Camila Ramos y Ángelo Pucho. Bias Puc no es solo una asociación estudiantil, también es una familia. Estoy orgulloso que Bias Puc siga creciendo. Estoy seguro que esté en buenas manos. Sé que todo lo realizado anteriormente va a ser superado por la gestión de la nueva directiva. Confío en ellos. Veo que los miembros continúan siendo muy activos. Sé que seguirán logrando más cosas, cumpliendo las metas propuestas y a seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!